... Junto a las coronas también bendecimos la pluma que Santa Teresa estrena después de la historia de los que sois cercanos al momento después de que fue robada los devotos de Santa Teresa de los amigos de la casa pues han mandado atención a la santa madre pero que siga escribiendo la historia de este momento y sobre todo en nuestros corazones escriba la devoción a San José. Bendito eres todos de pie. Señor Dios del cielo y de la tierra que con tu misericordia y tu justicia te complaces en los humildes y sencillos de corazón. De este admirable designio de tu providencia nos has dejado un ejemplo sublime en el verbo humanado, Cristo, nuestro maestro y de Chávez y en San José el varón justo que viste por esposo a la Virgen Madre de Dios. Tu hijo que voluntariamente se rebajó hasta la muerte de tu, resplandece de gloria y está asentado a tu derecha como Rey de reyes y Señor de señores. Junto a él goza en virtud de su asunción gloriosa la Santísima Virgen María, Reina del Cielo, Señora y Patrona nuestra, así como por un privilegio singular, nuestro abogado y Señor, el glorioso San José, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia para que reflejando tu paternidad divina hiciera las leyes de Padre modricio y divinal, cuidando y protegiendo a tu único Hijo y Señor nuestro Jesucristo. Mira, Señor, benignamente a estos tus siervos, hijos de Santa Teresa de Jesús, así como a los fieles que se unen a su oración y a la banca, contemplando con una corona visible en las imágenes de Cristo y de su Madre, reconocen en tu Hijo al Rey de la Creación e invocan a María Santísima como Reina de Cielos y Tierra y desean obtenir con regia presea la imagen de San José, reconociéndole de este modo como depositario y heredero de las promesas concedidas a la casa del Rey David, esposo virginal de Santa María reina en el universo, así como protector y patrón de la Iglesia, nuevo Israel en medio del mundo. De un modo singular en tu Iglesia el carnero proclama al glorioso material de San José, su príncipe, guía y regidor, reconociendo en él a aquel que por su fidelidad y servicio a la obra salvífica de la Reducción, así como por su fiel custodia de Jesús y María, recibió en el término de su vida terrena la corona de gloria que no se marchita. Haz que siguiendo su ejemplo, te consagren su vida, cumpliendo la ley del amor, te sirvan con diligencia, que se lleven a sí mismos y con entrega generosa ganen para ti y a sus hermanos, que buscando la humildad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de tus pies la corona y la vida. Por Jesucristo por Dios, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios. Gracias. 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 Gracias.